¡Bienvenidos a los Swisscuchus! ¿Qué fue eso? Estamos hoy... Estoy emocionado porque tenemos un versus... caro. ¡Macala! Dos botellas descontinuadas. Botellas. Ojo. Especialmente en el caso de este. Fine Oak, 18 años versus Rubí. Para resumir, estamos hablando del Fine Oak. El líquido no ha sido descontinuado, pero... cambió a lo que ahora le dicen Triple Cask. Fue un intento de agarrar toda la marca y hacerla más simple al consumidor. Porque si tú leías Double Cask, Sherrywood y después Fine Oak... Sí, la verdad no sabes cuál es cuál. Entonces, la diferencia entre el Double Cask es que Double Cask usa las dos maderas, la europea y la americana, nuevas, sazonadas con jerez. El Fine Oak, que ahora se llama Triple Cask, incluye una barrica ex-Burban. Ok. Entonces, sabemos que Macala no utiliza colorantes artificiales, así que ahí se ve claramente la diferencia. Con el Rubí, que es de la serie 1824. Y el Rubí, ¿te acuerdas que ahí estamos hablando de Gold, Amber, el Siena? El Rubí fue descontinuado ya y las botellas de Rubí se están vendiendo por ahí encima de alrededor de los 350 dólares. Así que, y esto es completamente jerez, pero es No Age Statement, así que esto es una batalla del No Age Statement versus The Age Statement. Y es un buen Age Statement, estamos hablando de 18 años. Sí, no, el pensamiento sencillo dice que, ah, 18 años debe ganar. Pero también, al final, estamos hablando de dos perfiles diferentes, porque hay barrica ex-Burban. Sí. Entonces, hay notas que no están acá. ¿Y sabemos el porcentaje de tipos de barrica en el Fine Oak? No sé el porcentaje, pero sabemos que son triple, así que no, no... Bueno, vamos a... Están las tres, pero no sé cuál domina. Y sabemos que el color no es tan ojo. Pero esto es de hacer pensar qué edad podrá tener el Rubí. Mira, mira ese color. Sí, es No Age Statement, pero tiene... Mira ese color. Aquí hay edad. Ellos no agregan colorante. Sí. No, ¿sabes qué? Hay algo que quiero hacer. Quiero comparar el color con un whisky que sé que tampoco tiene colorante y es de 13 años. Y es Fulgerés. Es Fulgerés y contiene macala. Ah, ¿comparable? ¿Similar? Sí, sí. ¿Similar? Sí. El Scaliwag, 13 años. Me da a pensar que ese es el color natural. Son colores naturales. Macala siempre hace color natural. Ok, eso crece en los hace rato. Bueno, ¿vamos sirviendo? Sí, empezamos. Mmm, se huele. Oh. Hay como las notas afrutadas están aflotando. Y bueno, vamos a evaluar nariz paladar. Entremos a la nariz del 18. Se nota que tiene que abrirse. Sí, pero de una... Está ahí contenida así redondita. Para mí es como... ¿Tú conoces de estos chocolates? Que adentro hay como una crema de fresa. Ajá, sí, puedo entenderlo. Eso. Sí. La vainilla está muy presente, que debe ser esa tercera barrica, pero ese fruto rojo, ese olor está ahí. Lo que mencionaste como fresa. A ver, quiero ver qué me da el rubí. Oh, más dusty, más funky. Definitivamente, Jerez total. Muy dulce. La fruta, aún más presente. Pero también como notas amargas, como... Casi, voy a decir como vinagre de vino Jerez. Tiene el cítrico fuerte marcado ahí, al lado de las especias esas de frutos secos con canela. Nariz, pura nariz estamos ahora mismo hablando. Nuez moscato. Regreso al 18. Vamos a ver. Oh. Ahora la vainilla. Sí, la vainilla está como... Haciendo la comparación, la parte del ex-bourbon está presente. Está muy presente. Entonces aquí se nota, comparando dos tipos de macallan totalmente diferentes. O sea, macallan, en los últimos años, abrió su paraguas para ofrecerle... Más perfiles de sabor a la gente. Porque el macallan histórico siempre fue solo Jerez. Y mira, ahora también algo de la manzana. Sí. Pero la parte Jerez que tiene se la lleva más amargana, roja que verde. Sí, sí, pero está presente también. Especialmente después haciendo la comparación. Pero de este lado es un jarabe. Es muy dulce. Es pesado. Es pesado, es denso. Esto se nota la existencia de barricas ex-Jerez, pero de primer uso en el whisky. Que dieron mucho color. Tengo que tomarlo. Sí. Yo no puedo decir que una nariz mejor que la otra porque son dos... No, no. Son dos perfiles diferentes. Las dos están muy buenas. Agredables. Agredables y finas. Ok. Salud. Empezamos. Salud. Wow, qué viaje tan largo. Es un viaje larguísimo. Aún no ha terminado. Agua a la boca. Esto tiene 43% de alcohol. Como acá la suelen estar por ahí, al menos ediciones especiales que sí te tiran hacia los 48, a veces 50. Empieza muy fresco. Muy fresco. Y no tan aceitoso, pero tiene un buen mouthfeel. Está como mouthwatering y fresco. Este de las frutas hojas no es tan presente al principio. La vainilla domina bastante. Pero después se desarrolla un poco más del bate Jerez. Y es cremoso. Es cremoso. Me gusta, el viaje es largo y agua la boca. Sí. No hay muchas especias. No está muy especiado. No. No es picanto casi para nada. Poquito al final. Y la amargura del final está bastante ligera. Sí se amaneó un poco, pero no tanto. Bueno, cruzamos al rubí de la serie 1824. Recordemos de que es sin edad y lo que hicieron fue nombrar los whisky según el color. Entonces, si el primero se llama Gold y este se llama Rubí, ya pueden imaginarse que ya hemos entrado en la categoría alta de esta serie. Canela, pimienta, agua a la boca, tiene muchos spices. El viaje no es tan largo como el del 18. Pero el finish está larguísimo. Sí, las especias al fin. Y está mucho más amargo, tiene como las notas de chocolate, cacao. La madera es interesante porque hablando de roble, de madera, el no age statement tiene más madera que el age. Sí, los primeros usos, ¿no? Barricas de primer uso que dan mucho de eso. Regreso. Al 18. Mira que sí lo siento, los aguaitos. A mí me encantaría que estos mascarantes tuviesen un 46%. El regreso cambió mucho, bajó. Pero es que este lo afectó. Sí, porque ese es mucho más robusto. Sí, pero te digo algo. Mi recuerdo del primer sip de estos fue lo que más me gustó. Sí. El primer sip, sin haber tomado esto, creo que yo estaba más en este lado. Pero ahora regresar, este lo mató un poco. Sí. Como siento que el 18 final con triple cast es más refrescante. Está como fresh. Tiene como las frutas y tiene las frutas verdes un poco y los berries y el viaje largo, sin especias. Pero la experiencia es mucho más redonda, mucho más completa. El ruby es mucho más pesado, complejo en su manera, pero es como más compuesto, como compressed. El viaje es corto. Pero es como un comprimido de sabor. Pero es como un comprimido de sabor. Sí, es difícil. Es difícil. Es difícil. A ver, regresar. Voy a esperar un poco y ahora voy a probar otra vez el 18. Es un whisky muy rico. Es un whisky muy rico. Y esa experiencia es larga. Sí. Eso es lo que más me llama la atención de esto. Y me encanta, me encanta la mezcla, la, 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 el blend que hicieron aquí, de los diferentes sabores. Porque el jerez está presente, pero también el ex bourbon, al fin del día, es un whisky mucho más redondo, contiene mucho más. Me gustó este mucho más que el ruby. Que la última vez que lo ha probado. Ok. Eso también. Más que la última vez lo probaste. Sí. Mira, el ruby no te ofrece el viaje largo que te ofrece el 18. Es más instantáneo. Es la bombita que explota, pum, pero se disipa rápido. El 18 cada sorbo en un viaje más completo. Sí. Con todo lo que estamos hablando de dos perfiles de sabor muy diferentes. Aunque sean los macarons. Por la tercera barrica esa. ¿Hay conclusiones? Apples y... Manzanas y naranjas. Manzanas y naranjas. Manzanas y peras. La verdad, esto es como una comparación que en papel está interesante y adecuada, pero al fin del día son McAllens, pero no tienen mucho en común. No. No. Son dos cosas diferentes. En realidad la conclusión es esta. Si eres una persona que le gusta el whisky Jerez, el sabor a Jerez, más que los experiments, bueno, claramente. Y tiene como 400 dólares en el bolsillo. Ajá. Y este es un sabor creo que más amigable al público en general también. Sí, a los amantes de un syndrome malt. Ajá. El costo de una botella, ¿sí? Como alrededor de los 270 dólares, depende del mercado, ¿no? Depende del mercado. Ok, entonces... Hay más bajos, hay otros de más altos. Voy a decir algo. Un poco overpriced. Mucho precio. Bueno, suele pasar con los McAllen que... Sí. Cuesta más. Sí. Cuesta un porcentaje, en general cuesta un porcentaje más que los otros. Muy buen whisky. No sé si en mi opinión vale este precio. Sí, no sé si lo compraría. Sí, yo estoy esperando maravillas. Por 250 dólares. Sí, comparando también con 18 de otras destilerías que no son malas. Que cuestan, ¿qué? La mitad. Sí. Básicamente. Bueno, ese es un punto. Pero, bueno, hay algunos que son fieles al McAllen. Claramente, por eso el precio es así. Sí, sí. Pero, hey, excelente whisky. Bueno, amigos. Búsquenos en nuestro grupo privado de Facebook llamado Whis Cocheros. Vamos a estar teniendo votaciones para la temática de los próximos episodios. Así que únete y participa y suscríbete a este canal porque vienen muchos episodios. Gracias... Seguirán Nos vemos... andes Y Y No